Un nuevo país que visitamos aquí, con un periodo de 43 meses de la desaparición de nuestros hijos, para nosotros esto es un dolor muy fuerte, una desaparición forzada, sabemos muy bien que fue el Estado, no nos queda más que decir que fue el Estado, una tristeza en nuestro corazón de no tener un abrazo de nuestros hijos el 10 de mayo, y lo más triste que la muerte sigue, sigue con nuestros familiares, una madre murió con la angustia de no saber dónde estaba su hijo, un hijo de Don Che que murió hace unas semanas con la esperanza de volver a ver a su hermano, le pedimos que no nos dejen, no queremos que eso siga, queremos verdad y justicia.